y acusaciones que te están haciendo a ti que tú tienes que decir y por qué te acusas a ti no sé tú conoces a esa persona nunca le ha tenido un problema con esa persona y por qué esas acusaciones entonces donde tú vives a qué te dedicas y por qué te entregas y cuál es el nombre tuyo en este tiempo